Soy Ignacio Corominas, productor agropecuario del establecimiento Don Luis, ubicado en Roldán, provincia de Santa Fe, Argentina. Hacemos pastoreo racional Guasán desde el año 2014 y les aseguro que técnicas regenerativas producen cambios muy grandes en las personas, en los productores, su entorno y el manejo holístico. Hoy viene directamente a abordar todos estos temas y nos permite ser regenerativos, rentables y trabajar a favor de nuestras expectativas de vida. Realmente se los agradezco. Muchísimas gracias.